Estamos acá, nos ha abrazado, igualito, buscamos el brazo, profundo, atrajo, presiono, mano por delante, separo. Ahora cuando yo busco abrazar acá, inmediatamente la persona tiene lo que está buscando abrazar la espalda, la propia persona. Si él busca eso, lo único que yo hago acá es abrazo, lo vuelvo a llevar, lo tengo más profundo. Y acá, profundo, sal, atrajo, la persona se me viene para el costado, lo primero que yo voy a hacer es bajar mi base, nada más, bajo y ahora este brazo, abrazado más profundo. Y justo se va a encontrar con el cinturón del mismo lado, y lo lleva. Cuando lo llevas, sacas inmediatamente el brazo, y haces ahora, este brazo acá lo que voy a hacer es esto. Y este brazo cierra hacia abajo. ¿Ok? Vamos a ir bien. Un par de veces porque ahí viene una postura. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Toma la espalda. Abraza la espalda. Eso es. No, no, digo, primero abraza por delante. Y baja. ¿Cómo? ¿Cómo? No, no, no. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí. Marca la ofensión, la ofensión. Marca. Marca. pero ese ya va a salir de espalda ok ahí, eso es otra cosa y desde ahí inmediatamente digo jalaste, abrazaste, te puso el costado bajas en tu centro, abrazas y cuando lo estás llevando al piso, ahí es cuando sales inmediatamente bien, bien, bien acabe ahora inmontado, incenden este pase de guardia que estaba haciéndolo otra vez no, no el pase de guardia que estaba haciéndolo otra vez ¿te acuerdas? desde la guardia entera ya se ha puesto Y dentro de esta vez, así. Gracias por ver el video. La espalda y él lo chaca y digamos si le fundes más fuerte ni tú igual te vas a poder girar Pero ya tienes ese apoyarín completo entonces ya tienes el ahorro Si es que no te suelto y te llegó a girar, te toma ya tienes el ahorro Esta vez si te vas a poder girar ¿Para dónde crees que vas a ir? ¿Para dónde crees que vas a ir? Eso es, bien, tu pierna te vas a guardar, te pareció La espalda, eso es, la próxima con la mano Trabajo con el hombro, tampoco, si ¿Por qué te echas tú primero? Siéntate atrás, siéntate atrás, está bien Y ahora si abraza el espalda No, 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 abraza el cuello, abraza el cuello Ahora si, deja ahí mis dientes Ahora si, échalo de buen servicio Y ahora si vas a sacar tu brazo Eso es Ok, todos esos pasos los tengo Si llegas a agarrarlo por el otro costado, a veces llegas Pero lo que pasa con eso, a veces no llegas a agarrarlo Cuando ya se va a tener el pipi, ya te gira Y ya estoy ya ¿Entiendes? Otra vez o no? Un poquito Un poquito Un poquito Y ya Un poquito Gracias por ver el video.